¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a otro videíto de su canal Betty Gold. Recuerden que yo soy Betty y los invito a que se suscriban aquí abajito y también porque no se gustan pueden picarle la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video. Bien, pues puedas enterarte y verlas de manera inmediata. Hoy tengo un video en el que me sugirieron, no más bien me pidieron, mi amiga Ape Tips me pidió que hiciera este video, déjenme decirles por qué. Ya saben, acá nosotros platicamos y demás y obviamente platicamos de repente de perfumes. Entonces, bueno, como todo mundo, ella tiene unos, yo tengo otros, etc. Hace unos días ella me preguntó que, cómo me parecía el de aire de Yuri, que ustedes saben, lo venden en Fuller. Bien, pues le di mi opinión, es bla 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 bla, ¿no? Ustedes pueden ver la reseña que les va a aparecer por aquí arribita. Bien, pues ahí quedó y como ustedes saben, también ella me mandó unos regalitos y me mandó este de aire de Arabella. Bien, pues en estos días ella me escribe y me dice, Betty, te tengo una petición. Haz una comparativa del perfume de aire de Yuri y el de aire de Arabella. Realmente soy muy mala para recordar las notas o los aromas, vaya de manera inmediata, si no los uso mucho tiempo, ¿sí? El de aire de Yuri no lo he visto, no me lo he puesto tanto, ustedes pueden ver. Más sin embargo, si me gusta, es muy rico. Y este que me mandó esta, lo he usado un poquito más que el de Yuri, por ejemplo, ¿no? Cosa curiosa. Pero bueno, entonces me dijo, si no me equivoco, huelen muy parecido o casi, casi igual. Es como si fueran dupes. Entonces, rápido, corrigo, ahorita te digo, déjame huelo el de Yuri y luego huelo este. Y sí, hice la comparación y ahorita van a ver el resultado. Bien, pues ya entrando de lleno a lo que es esta comparación de lo que es aire de Arabella y aire de Yuri de lo que es el catálogo de Fuller, de lo que es el catálogo de Fuller, pues vamos a entrar en sí, ya en cuerpo de lo que es esta reseña. Bien, pues aire es de Yuri y lo venden en Fuller, ¿sí? Su precio es más alto, más elevado, está cerca de los 300 pesos, si no me equivoco, igual ya está un poquito más, más elevado de 300. Pero bueno, no es un perfume totalmente caro, ¿no? Bien, pues este perfumito entre sus notas tiene fresia, iris, pera, vainilla dulce y ámbar. Es rico, así como pueden escuchar, vainilla dulce es precisamente dulce. Es muy duradero, súper duradero, por ejemplo, ese día que me lo probé los dos, este duró bastantísimo. Ahorita les voy a decir toda la comparativa. Bien, pues lo que es el aire de Arabella, no he podido encontrar notas específicas, más sin embargo, les puedo decir que obviamente también es dulce, es un poco más gourmet, más que lo que es el de Yuri. El de Yuri no se puede considerar gourmet, pero el de Arabella sí, es un poco más cremosito, es un poco más, como si fuera un panquecito, ¿sí? Mas sin embargo, los dos son muy parecidos. En sus notas de salida puedes identificar casi, casi como si fuera el mismo. Incluso, bueno, el tono no es muy igual, este es un poco más rosado y este es un ámbar más, vaya, un más amarillo pues. Y la única diferencia que noté al momento de salir, al momento de proyectar, de atomizar, es que el de Yuri es, se siente, se percibe lo chipre. En un inicio es muy chipre, dura pocos minutos, realmente no mucho, y termina un secado muy similar a lo que es el Arabella, el aire de Arabella. Déjemos, se los muestro un poquito. Inclusive, ese de Arabella, en un inicio es como que más frutal, un poco más frutal, se nota, se nota y lo floral, por ahí hace algo de presencia, algo de flores. Lo que es el aire de Yuri, también es un poco más frutal, pero inmediatamente con la nota vainilla, con la nota vainilla y poco a poco se empieza a notar frecia. Frecia, frecia, pero no es un color, pero muy levemente. Y entonces comienza como que el chipre. Digamos, yo lo digo, porque no sé cómo explicar cómo es ese tipo de aroma o de fragancia, que es como si sintiera un aroma seco. No sé si es adecuado decir este término, pero bueno, así lo siento, como un poco seco ese aroma. Sin embargo, el chipre un poquito después como que desaparece o al menos disminuye esa tendencia de chipre y se vuelve, hagan de cuenta que igualito al de aire. Al menos el mismo tarda un poquito más en llegar a su nota valla final, o el secado final. Cuando ambos llegan a su secado es cuando están igualitos, igualitos. Llegan en un momento en que son iguales el aroma. Solamente la única diferencia que tiene el de Arabella es que es cremoso. Es más cremoso y por ahí tiene una nota que lo hace así como un tipo gourmet precisamente, como pastelillo. Pero ambos, ambos definitivamente son iguales, prácticamente iguales. Yo siento que tienen una, este por ejemplo, que no, no se notan, no se pueden ver las notas reales que tiene, por ahí tienen una coincidencia en alguna fruta. Probablemente también tenga pera. Déjenme decirles que el de Yuri es un tanto más fresco. Ya cuando se va secando se siente más fresquecito. Este es un poco digamos espeso, como es que es más cálido, pero vuelve a lo mismo. Llega a un punto en que huelen igual, muy semejantes. Ahora, la durabilidad se lo lleva por mucho el de aire a Arabella. Aunque déjenme decirles que Arabella aún así dura bastante. Yo creo que de 5 a 6 horas sí me dura este perfumito. Tomando en cuenta que este yo creo que no sale más de 120 pesos. Los perfumes de Arabella son muy económicos y bueno, precisamente este es uno de los que más valen la pena. El de Yuri, pues sí, es un precio. Digamos que el doble del costo de lo que es el de aire de Arabella, pero este me duró desde la mañana. Ay, no me dejará mentir, me preguntó temprano. Yo creo que eran como las, más tardar las 11 de la mañana. Recuerdo que fui a comprar leche en la noche. Eran como las 10 de la noche y olía todavía este. Me lo puse en los dos lados, es decir, aire en el derecho, Yuri en el izquierdo, igual como lo hice aquí. Y este se desvaneció por completo, ya a esa hora ya no lo traía, pero del lado izquierdo el de aire de Yuri totalmente olía todavía. No de manera fuertísima, más sin embargo, si aún se percibía muy bien, muy, muy bien. Y bueno, como en todos, ya en el secado, en su nota de fondo, los dos huelen exquisitos, totalmente rico. Yo creo que aire puede ser una versión o más bien una opción económica para poder hacerte del de Yuri, por así decirlo. O por ejemplo, si te has probado el de Yuri y se te hace un poquito carito o no ha salido en catálogo y tienes la oportunidad de tener este, verás que es muy similar y que lo puedes sustituir muy fácilmente. Eso sí, Yuri tiene un toque más de elegancia, ¿sí? Este es más niña, este es más como juvenil. Será por la nota, por las notas o por la terminación chipre que tiene el de Yuri, pero sí lo siente un poco más elegantito el de Yuri o más formal que el de Arabella, pero coinciden mucho en su aroma. Eso sí. Bien, pues ahí está, te cumplí, te dije que hoy lo iba a grabar. Bueno, va a salir al aire el viernes, hoy que es viernes, pero bueno, aquí está, te lo cumplí, te lo hice y sí, efectivamente no te equivocaste. Son muy similares, tienen claro ciertas diferencias. Podría decir yo, se va a escuchar tal vez mal, pero podría decir yo, incluso lo curioso es que los dos llevan el nombre de aire, ¿sí? Obviamente el de aire de Arabella, según yo, salió primero que el de Yuri. Este es relativamente nuevo, yo creo que a lo mucho salió hace 8, 7, 8 meses más o menos y este lleva más tiempo. Entonces, podría pensar yo, o sea, o se podría ver como si fuera una copia mejorada del de Arabella. Perdón, se tenía que decir y se dijo. Bien, pues yo les agradezco, espero les haya gustado y bueno, dejen aquí sus comentarios. Ustedes ya los calaron o se los tienen, corran, vayan y pruébenlo los dos para que vean si me equivoco. No, probablemente yo lo estoy percibiendo diferente. Sabemos que los percibimos diferentes y depende mucho también del ambiente y del pH. Pero bueno, me gustaría que pusieran su opinión. Si ustedes ya los han olido a ambos, bueno, pónganlo y yo los sigo viendo después.